Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voz a Convaldez, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa Convaldez. Antes de hablar del tema de hoy, queremos felicitar a la gente de NIC Venezuela. La NIC Venezuela son los administradores de dominio de las páginas web que fueron creadas aquí hace 30 años en Venezuela y están trabajando fuerte con esa labor encomiable. Gracias a ellos, muchos tienen páginas web. Hoy vamos a hablar de los salarios, la indesacción y la producción. Vamos a un poco, porque se ha generado algún, más que un debate, se ha generado algunas, digamos, algunas expectativas sobre la propuesta de indesacción de los valores, del sistema de valores en Venezuela, no solo de los salarios, sino también del presupuesto, del gasto público. Y, evidentemente, cómo se relaciona eso con la producción, si es que hay alguna contradicción o si no la hay. Lo vamos a ver en el transcurso del programa, vamos rápidamente a ver lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal, histórico salario mínimo de Venezuela. Esto es una, si lo puedes subir un poquito, a ver, ¿dónde importa? Déjalo ahí, está bien, un poco se lo explico. En esta página se planteó, o se muestra, en la página de la casa también se muestra un, se muestra el histórico del salario mínimo venezolano desde el año 2008 hasta la fecha, hace más de 10 años. Y se ve cómo ha ido creciendo el salario mínimo, pero perdiendo poder de compra. Eso es clave. O sea, si usted ve cuánto ganaba usted nominalmente en el 2008 y ve cuánto gana hoy, fundamentalmente empleados públicos y pensionados, pues, y ve cuánto está ganando hoy nominalmente en cantidades de bolívares, usted se da cuenta que gana sustancialmente más de lo que ganaba en el 2008. Nominalmente le insisto, pero cuando ve la capacidad de compra que tenía ese sueldo en el 2008 y la que tiene ahora, se da cuenta que ha perdido de manera, de manera importante, ha perdido capacidad de compra nuestro salario, el salario de empleados públicos y pensionados fundamentalmente. Seguimos, vamos al siguiente portal. Ahí está en la página de la, de la hermana página de La Iguana. Indexar los salarios al Petro, indexar los salarios al Petro, sepa en qué consiste la propuesta de este economista. Esa fue una entrevista que le hicieron allí en La Iguana a Tony Bosa, a nuestro compañero de labores Tony Bosa. Y Tony explicó, en términos generales, en qué consiste la propuesta de indesacción. Mire, es muy importante que entendamos esto de la propuesta de indesacción, porque definitivamente hay confusión, ¿no? Hay quienes creen que indesacción supone un incremento de la liquidez. Si vas a indexar, ¿de dónde van a sacar el dinero? Ya va. Indexar es otra cosa. Nosotros, además de la indesacción, estamos proponiendo un aumento salarial, que vamos a explicar el por qué creemos que es factible. Pero la indesacción, sencillamente, usted puede indexar con los salarios que tiene ahorita. Y ese salario va a mantener el mismo poder de compra que tiene ahorita. Lo único que va a evitar que ese salario caiga en su poder de compra. Es decir, ya no vas a comprar más cosas, pero tampoco vas a comprar menos. O sea, eso va a hacer que los sistemas de valores suban en la misma proporción. Y como nosotros, la propuesta inicial es fundamentalmente para funcionarios públicos y pensionados, es obvio que para que puedan indexarse los salarios de los trabajadores públicos, debe indexarse también los presupuestos públicos. El sistema de ingresos a través del presupuesto público para que, además, el Estado pueda cumplir con los servicios que presta. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo ahorita? Bueno, que sencillamente los presupuestos públicos quedan deficitarios en muy corto plazo. Precisamente porque, por la naturaleza, el presupuesto público no se indexa o no... Sí, no se indexa, pues. No puede indexarse, pues. Como si se indexan los precios de los bienes y servicios que consumimos todos, incluyendo el Estado. Veamos el siguiente portal. Ahí tenemos, de la página de Últimas Noticias, salarios, producción y dinero en guerra económica. Este es un artículo de la profesora Pascualina Curcio. Este artículo es interesante porque, entre las cosas que Pascualina plantea, hace una interrogante. Ajá, pero si podemos indexar la banca, a los banqueros, las transacciones a través de la banca, ¿por qué no indexar los presupuestos públicos y los salarios? Nosotros creemos que todo va hacia allá, aunque sea de facto. Solo que lo estamos diciendo, vamos a hacerlo de una vez. Todos los países que han indexado, o sea, que han tenido hiperinflación y han indexado inicialmente, primero que, obviamente, tienen que indexar inicialmente, se hace para que los valores, algunos valores como los salarios, los presupuestos públicos y otros, no se rezañen. Incluso, los valores que se generan en la banca, si no se indexaran, también se rezañan. Cuando un banco te hace un préstamo, cuando tú le vas a devolver el préstamo, evidentemente, si no es indexado, el banco, de alguna manera, está recibiendo incluso menos, en cuanto a valor, de lo que prestó en su oportunidad. Por eso, en los países donde se indexó, también indexaban algunos contratos de la banca, que es más o menos lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Solo que hay que entender que la indesacción es solamente sincronizar nuevamente los valores del sistema. O sea, no supone un incremento en las cantidades demandadas ni nada de esas cosas. Tenemos ahí un micro que preparó nuestro equipo de producción para analizar este tema. Vamos a verlo rápidamente y al regreso lo comentamos. Hola, en la anterior píldora de conocimiento de esta serie dedicada a la introducción a la macroeconomía, hemos reflexionado sobre de qué depende la riqueza de los países para llegar a la conclusión de que depende de su capacidad productiva y de que su capacidad productiva, de su producción agregada, se encarga fundamentalmente de la macroeconomía, de su estudio, de sus determinantes y de los problemas relacionados con ella. Y finalizamos la anterior píldora diciendo que la mejor forma de medir la producción de un país es el Producto Interior Bruto. De eso nos vamos a ocupar en esta píldora de conocimiento. Exactamente, ¿qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Bueno, pues tiene una definición que podríamos desglosar en cinco partes diferenciadas. El Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía en un periodo de tiempo determinado. Son cinco ítems, cinco claves para entender qué es el Producto Interior Bruto, que es lo que vamos a desglosar en esta píldora de conocimiento. Valor. Es el valor de todos los bienes y servicios producidos. Valor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es sumar todo lo que se produce en una economía. Lo que pasa es que los bienes y servicios no son homogéneos, no se pueden sumar. No se pueden sumar coches producidos en Valladolid con litros de leche producidos en Zamora. Por tanto, la forma de sumar esa producción, que no puede ser en unidades físicas, tiene que hacerse en términos monetarios. Y por tanto, la forma de hacerlo es a su precio de mercado, su valor de mercado. El valor de mercado de los vehículos producidos en Valladolid más el valor de mercado de los litros de leche producidos en Zamora. O sea, que la primera cuestión es que es el valor de lo producido. El valor de todo, de todos los bienes, de todos los servicios, tanto públicos como privados. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza está contemplado en el Producto Interior Bruto. Todos los bienes, coches, producciones en Valladolid, insisto, leche producida en Zamora, pan producido, galletas producidas en Palencia. Servicios. Servicios, tanto los públicos, los públicos, el servicio público, las clases en la universidad, el servicio que se presta en un hospital, como privados. Ver un partido de fútbol, ir al gimnasio, absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con la generación de bienes y servicios, se computa dentro del Producto Interior Bruto. Y cada vez son más estrictos, para que haya menos cuestiones que se queden fuera del mismo. Este concepto es importante. Tienen que ser bienes finales. Es decir, se compuntan todos los bienes y servicios producidos, pero que sean finales. ¿Qué quiere decir que sean finales? Que son los que son consumidos por las familias, por las personas de una economía. Ahí tenéis un ejemplo bastante significativo. Imaginad que estamos hablando de una economía donde se produjera trigo, se produjera harina y se produjera pan. Y pensad que la cuestión fuera tan sencilla que todo el trigo se utiliza en la fabricación de harina y la harina se emplea en la fabricación de pan. No tendría ningún sentido sumar la producción de trigo, por un lado, más la producción de harina, por otro, más la producción de pan. Porque al final todo el proceso desemboca en un único producto, que es el pan, que es el que va finalmente, fijaos lo que digo, finalmente, a manos de las familias para su consumo. Por tanto, no se pueden sumar lo que se denomina bienes intermedios. En este caso, bienes intermedios sería el trigo o la harina. Tienen que ser bienes finales, los que finalmente se destinan al consumo por parte de los individuos. Bien, interior. Esto es evidente. Son los bienes producidos en el interior de una economía. Si hablamos del producto interior y del producto de España, tienen que estar producidos dentro de España. Si hablamos, como en el gráfico que tenéis aquí a mi derecha, derecha, de los bienes producidos en Castilla y León, son los bienes producidos en las nueve provincias de Castilla y León. Con independencia de que las empresas, por ejemplo, que produzcan sean españolas o sean japonesas. Lo importante es que estén producidos dentro, en el interior de una economía. Y por último, para su cómputo, para su cómputo, perdón, tiene que estar generado en un periodo de tiempo determinado. O sea, tiene que medir la producción. Cuando estudiemos, bueno, se estudie, cuando estudiéis la contabilidad nacional, los datos de la contabilidad nacional, veréis que el producto interior bruto se proporciona en datos trimestrales, un trimestre de tiempo, en datos anuales. Por tanto, importante recordar, relacionándolo con la píldora anterior, que la riqueza de un país depende de su capacidad de producción, para ser más exacto, de su producción agregada, y que la mejor forma de medir la producción agregada es el producto interior bruto, cuyos dos hemos conocido ahora. Lo que vamos a hacer ahora es intentar ver cómo ese producto interior bruto, cómo esas rentas que se generan en la economía, cómo se va distribuyendo a lo largo de la misma. Para lo cual vamos a dedicar las siguientes tres píldoras de conocimiento que paso a exponer a continuación. Ahí lo vimos. ¿Por qué presentamos esta explicación acerca del producto interno bruto? Porque el producto interno bruto es una variable macroeconómica que es importantísima para uno medir otras variables, incluso para la política que pudiese desarrollarse. Si bien, si no se publica o si no se mide el producto interno bruto, es difícil más o menos saber cómo, evidentemente es difícil saber cuál es la producción, porque el producto interno bruto explica todo lo que se produce en un país medido en precio. Por eso es que si vemos una cifra y no cantidades de bienes o servicios. Eso te permite a ti saber, porque si entendemos que la producción de un país, el tamaño de un país, que medido económicamente en la producción, es el que te indica a ti cuál es el límite de la cantidad de dinero que debe circular en la sociedad para que esos bienes y servicios puedan ser distribuidos o puedan circular, para que la gente los pueda comprar sencillamente. Esa es la función principal del dinero. Uno, que el dinero sirve para que los bienes y servicios que se producen en un país puedan ser trasladados de manos de los vendedores a los compradores. Pero si no entendemos y no sabemos cuál es el producto interno bruto de un país, es difícil manejar las otras variables y por supuesto es difícil saber, por ejemplo, si se puede o no subir los salarios. Entonces tendría uno que buscar en otras fuentes cuál es el... En el caso de Venezuela, porque desde el 2017 el Banco Central no ha publicado el producto interno bruto de Venezuela, de manera que es difícil, por lo menos a través de esa variable que no se encuentra en la página del Banco Central, que es el encargado de publicar esas variables macroeconómicas, uno tiene que buscar otras fuentes que pudieran ser o no confiables. Por ejemplo, lo que dice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, incluso la Cepal, acerca de cuál sería el producto interno bruto según sus cálculos de Venezuela. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando de los salarios, la indesacción y la producción. Piense, en el segmento anterior colocamos en el micro la definición y qué es lo que es el producto interno bruto. Un poco para explicar, y lo vamos a explicar más adelante, el por qué a partir de esa variable podemos nosotros calcular también la posibilidad de un incremento salarial. Sin embargo, la propuesta de indexar los salarios, así como indexar los gastos públicos, el presupuesto público, la propuesta de indexar esos valores no se contradice en nada con el tema de la producción y de hecho nosotros hemos dicho que entre indexación y producción no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Por una razón muy elemental. Cuando tú indexas los salarios, la indexación no supone un incremento salarial, no lo supone. Pudiera ser, pudiera venir acompañado de un incremento salarial que es la propuesta que estamos haciendo, pero aún con los salarios tal y como están en este momento del sector público y pensionado, el ingreso de los pensionados y el salario del sector público, se puede indexar perfectamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, sencillamente que las cantidades demandadas, lo que la gente está comprando en este momento no va a variar, no va a variar, va a seguir comprando lo mismo. Es decir, si su salario le alcanza para comprar un cartón de huevos, pues eso es lo que va a seguir comprando. Lo que va a ocurrir con la indexación es que no va a seguir perdiendo poder de compra. Es decir, ya no, por más que suba el tema del ataque con el tipo de cambio, de la variación del tipo de cambio, que a su vez influye en la inflación, ¿ok? Su salario va a subir en la misma proporción. Si subió el dólar paralelo, subieron los precios, subió su salario en la misma proporción. O sea, no en menos ni en más. En la misma proporción. Los países que indexaron en su momento, como lo dije en el segmento anterior, es obvio que este es el primer paso, no puede ser un paso posterior. O sea, no, indexamos cuando ya la economía esté arreglada, si ya está arreglada para qué vas a indexar. Indexas porque vas a volver a sincronizar un sistema que la hiperinflación desincronizó. Hizo que unos valores subieran con mucha velocidad y más rápidos que otros, como los valores que han rezagado normalmente en periodos de hiperinflación o de inflación alta y sostenida, son los salarios, los presupuestos públicos, incluso algunos contratos bancarios, como ya lo dije también anteriormente. Entonces, lo primero que debemos entender de la indexacción, porque muchos dicen, ajá, si indexamos y dónde vamos a sacar el dinero, ¿qué dinero? Aquí se trata, de repente si vas a tener más cantidades de bolívares, vas a tener más bolívares en cantidad, pero no en poder de compra. Es decir, lo que se produce en el país, si es poco lo que se produce en el país, va a ser lo mismo que vamos a consumir hoy, sin indexacción, va a ser lo mismo. Solo que, repito, la indexacción va a evitar que siga perdiendo poder adquisitivo tu salario. ¿Qué pasa una vez que indexamos todos los valores y sincronizamos nuevamente el sistema? Bueno, ya tú puedes estudiar con más detenimiento y con tranquilidad hasta dónde pudiera ser la proporción de un aumento salarial. Fíjense lo siguiente, la propuesta de indexación que se habla de un petro, elevar el salario a un petro y a indexarlo, también con el petro como unidad de cuenta, equivaldría a incrementar la masa monetaria, si se quiere, en unos 5.040 millones de dólares aproximadamente. Y hablamos de dólares, no hablamos de bolívares porque la cifra en bolívares sería tan alta que nos confundiríamos. Y si fuese cierto, y si es cierto, la cifra más reciente publicada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sobre el Producto Interno Bruto venezolano del año pasado, del 2020, que decían ellos que estaba aproximadamente en 48.610 millones de dólares, 48.610 millones de dólares, podemos ver que el incremento del, ojo, el incremento del salario de los trabajadores públicos y los pensionados no llegaría, pasaría poco más del 10% de lo que sería el Producto Interno Bruto del año pasado, o sea, de lo que nosotros pudiésemos comprar. Todavía que haya un margen grande para eso, pero claro, los trabajadores del sector público y los pensionados no son los únicos que compran en el país, pues también los estados, las empresas y los del sector privado. De manera que ese margen puede, puede, consideramos que pudiera ser idóneo, pues. Está para estudiarse. ¿Por qué? Fíjate, el salario del venezolano llegó en un momento a superar los, casi los 400 dólares en promedio, ¿no? En general, pues, en su momento llegó a superar esa cifra, de 400 dólares. Y estamos hablando ahorita que un petro son 60 dólares. La caída es sustancial porque es que la caída de la producción ha sido sustancial. Y esto es importante que lo tengan claro. ¿Cuál es el límite de la emisión del dinero que puede hacer cualquier país? ¿Cuál es el límite? El límite es la producción. Yo los invito a que ustedes revisen el concepto, o más que el concepto, la definición de dinero inorgánico y el dinero inorgánico es, todas las definiciones dicen lo mismo, porque así se concibió, todas las definiciones dicen que el dinero inorgánico es aquel dinero que se emite más allá del tamaño de la economía, es decir, más allá del valor que tienen los bienes y servicios que se producen en un país. Bueno, eso significa que todo el dinero que tú puedas emitir que no supere el valor de los bienes y servicios que se producen en un país no puede considerarse como dinero inorgánico. Dicen ustedes, pudiese preguntar alguno, ¿y de dónde sacamos ese dinero si la caída del precio del petróleo o del petróleo, de los ingresos petroleros ha sido sustancial? Fíjense. Hablar de eso o hacer esa pregunta normalmente viene de quienes desconocen cómo funciona el sistema monetario de un país. ¿Ok? Porque vea, pongamos un ejemplo, si nosotros creemos que nosotros vamos a emitir bolívares porque tenemos dólares, es decir, que tener prácticamente un patrón dólar, si no tenemos dólares no podemos emitir bolívares, eso, ¿no se les parece eso como a la dolarización? Porque si no tenemos dólares, ¿cómo podemos subir salarios? Eso no es verdad, eso no funciona así. ¿Ok? Porque si fuese así, oigan esto, si fuese así, ok, tenemos dólares y transformamos esos dólares en bolívares, es que esos dólares los vamos a quemar porque ya los transformamos en bolívares, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con esos dólares? Seguramente esos dólares para satisfacer importaciones, que es para lo que sirven los dólares, y para pagar compromisos en el mercado externo, perdón, pagar deuda externa, en fin. ¿Y qué pasó con estos bolívares? Si gastamos eso, ¿perdió respaldo? No, porque los bolívares no tienen que ver con eso, no tienen respaldo. El respaldo de los bolívares es el tamaño de la economía, es por eso que es importantísimo, es importantísimo que variables como el Producto Interno Bruto deben ser publicados por nuestro órgano oficial, que es el Banco Central de Venezuela. Lamentablemente, llegamos al final del programa, quedan muchas cosas por aclarar, esperamos que en un programa sucesivo podamos aclararlas. A ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión. Y no olviden, entre indesacción y producción no hay contradicción. Hasta luego.